y sea todo bienvenido chicos en la nueva batalla de guarda donde nos encontramos con el racket racketing automatic el new uno de los new de esta última actualización que ya lo tenemos en manos mío no es que me lo hayan prestado mío que yo estos vehículos todos me los estoy investigando los de sacando yo no me los han prestado ninguno ojito ojito porque no me lo han prestado ninguno yo me los estoy sacando los estoy fuleando yo a pulso ok bien entonces para probar a ver qué tal con el bicharango este que pasan atrás de la priega y está disparándole al otro si la no tiene por eso creo que es por eso que tan todo amoruñados los los cómo se llama los distintos niveles de estoy viendo a locote mira vites que sale mucho más a cuenta mira ya hay otro si éste sale a ver si éste sale no te quites de ahí el que está al lado de la izquierda lo también que se está moviendo la izquierda ya porque tengo a este lo tengo súper precisado y es que si me giro un poquito sé que se va a asomar parece que no no espero que de repente está reparando mientras tanto si sale mucho más a cuenta dispara con los binoculares primero porque también tienes más aumento la óptica en la óptica tiene ese poco rayas ahí atravesadas que prácticamente no te dejan ni siquiera apuntar eso eso sale 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 bueno esto que te le puedes después de pañar cohetes hasta que te canse es un amigo brasilero va a dispararte otra un poquito más agua todo el mundo de la torreta bueno de eso va el 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 yogo fring vamos a ver se la comió la se lo comió el matojo se lo comió el matojo salvado por el matojo tenemos amigos aquí hay amigos aquí hay hay uno hay hay uno me está viendo me está viendo feo este es el de el de 7.35 por aquí por no dejar por no dejar nada más por hacer la prueba ya que la los los cuets estos que no sé si son que se son hit efe si son cuero que son mira y un su siempre por allá hacen como una especie un tirabuzón raro cuando los no todo el tiempo cuando lo che hacen no todo el tiempo no son todos lo que hacen pero hay uno de vez en cuando uno que otro que hace una especie un tirabuzón medio extraño a ver es creen que yo vaya a llegar allá con esto no tienen casi caída hay esas cosas también hay que decirlas como son me quedé corto me quedé corto como 100 metros vamos a lanzar un poquito más que todavía no tengo yo no tengo la caída de esta munición pero de que la mejoraron no me falta me faltan como unos 5 10 metros así para ver un poquito más para allá no 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 menos no más le metí menos no es más en más 15 un poquito bueno me gasté mis cohetes hay que decir la verdad el chiste de este vehículo les cayó por detrás se pusieron muy confiados ahí a dispararle a los que iban pasando por allá no se fijaron de su retaguardia qué hacemos entonces tú tú te metes me eres de tú tú eres un tanque tú eres un tanque scouting deberías avanzar tú primero de hecho por cierto esto debería tener el scouting también mira que hay uno se me olvidé el nombre de este tanque menos mal y está muy bien que puedes espaguar es mucho más estable que el otro que el sueco no es el sueco el que tiene la ruedita no me acuerdo el nombre ahorita es mucho más estable y claro también eres un tanque mucho más grande tiene un chasis que ya están cambiando el spam y esto se termina bueno vamos a decirlo es el mismo es el mismo mapa el mismo mapa salimos del otro lado no vayan a pensar que es la misma batalla salir de la otra batalla nos metieron en ésta ya saben cómo van las cuestiones se acuerdan que la gente pidió rotación queremos rotación de mapa queremos munición que ya no desaparezca cuando le impacte a los enemigos queremos que la munición cuando choque contra los ligeros no los traspase que se active la espueleta qué más se pidió queremos estabilidad en el cliente queremos más estabilidad en el cliente no 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 para que los si estabilidad en el cliente queremos que cuando dispares a una antiaérea y demás sobre todo para las personas que no están cerca porque hay muchos jugadores se puede decir que mucha la plantilla de los jugadores de este juego digamos las personas que juegan en zonas fuera cerca de asia pero fuera persona que juegan en muchos países del medio oriente se puede decir áfrica áfrica también y nosotros de aquí de latinoamérica lo estoy lanzando para ver pero no sabía que me iba a quedar corto no tenemos muy buena estabilidad con el cliente y algunas personas inclusive de eeuu y europa se quejan también de la estabilidad del cliente entonces se está pidiendo todo eso para que por favor consideren un poquito a nosotros y tú sabes cómo es la cosa pues resulta que todo lo contrario ellos agarraron la lista y quieren todo esto bueno vamos a pasárselo a departamento de programación bueno todo esto que sale aquí en la lista se lo pones más peor más peor y bueno entienden así se están haciendo daño a sí mismos lo que están haciendo es correr a los jugadores a los poquitos que les quedan no sé si es por por cabezones para mí es cabezonería para mí más que nada es cabezonería pero bueno esto es es que lo veo muy estilo vamos a ver lo veo muy estilo ratel van todo el mundo todo mundo ahí adelante tiene de hecho bastante espacio atrás mira bastante espacio para ello porque el motor ocupa bastante no el motor no ocupa nada de espacio porque te destruyeron tan fácil bueno primero que nada hay que decir la verdad te pusiste este lado en donde te pusiste mira cómo te pusiste de hecho que si tuvieras colocado de frente les hubiera costado un poquito más pero que te colocaste completamente boletamente exageradamente y obscenamente de lado de panas también también te pasaste tú vamos a ver si se la pegó a este no creo que le no un poquito más arriba y oye y esa cosa tiene blindaje ojito porque esa cosa no sé si está muy yo creo que me atrevo a decir que esta munición va mejor que la hitf es me atrevo me atrevo a decir que esta munición que va mejor que la hitf es por lo menos no mete eso esos rebotes obsceno no es que tenga mucho daño porque lo que tiene es como un kilito de tnt tiene un kilito si tiene como un kilito de tnt más o menos por ahí la otra la que sabe que tienen esta y tienen otra otra que es un poquito más explosiva tiene más explosivo pero tiene menos capacidad penetrante mejoraron bastante esta munición a raíz de dañar los at gm los at gm no se pueden jugar literal a ver si saco un vídeo con el it pero literal no se pueden jugar los at lo te veo bueno no te veo sé que estás ahí pero 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 no te veo ahí también no que también traían y hago la parábola quisiera hacer la parábola en el borde del borde ah tiene que ser eso que asomar la puntita porque si no asoma la punta que tal se echó al helicóptero te echaste al helicóptero se echó al helicóptero eso 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 asoma asoma la puntita la puntita con la puntita yo te doy con la puntita yo te doy tranquilo que esto asoma nada más la torreta aquí está no es paunea pone a la torreta que lo me lo eche me lo eche es igual que los que los at gm asoma nada más en la parte de pero ojo que es tripulada si te pegan tienes todos los cohetes arriba si te pegan donde tienes estos cohetes te van a reventar arriba un poquito un poquito más arriba si te pegan donde tienes los cohetes ya fuiste ojo ojo que a este vehículo te pega no tiene los cohetes y ya contaste ya contaste en el lobby no a tomar eso en consideración pero atrás de las lomas no es paunea ya me voy a quedar aquí el resto de la batalla porque no me destruyen pero si quieren regalar la batalla regálenla a ustedes bueno que también la batalla estaba por el otro lado hay que decir las cosas como son pero esto se está metiendo por aquí ahí va más o menos se defiende esto es un vehículo support hay que tomar en consideración de que esto es un suporte esto no es un vehículo de asalto propiamente como tal vamos a ver si podemos hacer la jugada malévola completa a ver a ver si se puede hacer vamos a intentar dentro de lo que cabe jugar con él bichareco este está entretenido los los voy a no lo voy a decir los cosas que saben que yo las cosas los vehículos a veces me espero me llevo yo mismo me llevo sorpresas los vehículos de los que menos espero una buena actuación y estos vehículos vienen y de la nada me sorprenden este es uno no me estaba esperando nada de este vehículo no sé si es porque le han mejorado la esta munición que utiliza vuelvo y repito y haciendo énfasis a costillas de desmejorar los atgm pero bueno no me esperaba porque yo jugué con el sueco yo juego con el sueco es el sueco si el sueco el que tiene que él tiene el mismo cañón la misma cosa pero tiene tiene las mismas las mismas lanzaderas y allá va un franche nuevo también y no me gustó no me gustó para nada de hecho la munición tampoco me gustó tengo vídeos con el de 114 no me gustaba cuando tenía esa munición pero se le han mejorado extrañamente esta munición la han mejorado pero bastante no sé si es porque saben que el t14 uno de los vehículos que también más se venden el t14 americano de 114 perdón este 114 también uno de los vehículos más de repente fue por eso que mejoraron esta munición pero bueno no sé si sea por eso lo que no me gusta que los atgm ya de por sí con lo lento que es la munición las de mejoraron pero si está bastante entretenido si alguno me preguntarán recomiendas este racket si lo recomiendo sinceramente de pana si se los voy a decir lo recomiendo porque está muy entretenido es más estable me imagino que también por la cuestión del chasis el también más grande tiene más estabilidad no es tan rápido por supuesto como el de la pero no se crean el otro con las rueditas depende el terreno no es tan rápido hablando de todo como los locos de verdad como me han colocado ya varias veces en distintos comentarios me gustaría que devolvieran a él fortaleza de roca blanca a la a rodar entre los mapas de verdad que me gustaría que volvieran a colocar ese mapa que estás haciendo malvado disparaste fuiste disparaste fuiste recamar fuera ya está listo bueno este se metió como que me meto no me importa yo me meto así se metió como como un kamikaze porque si el otro el otro no hubiera tenido la recámara rota lo hubiera reventado que paso ya 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 me quito me quito me quito me quito que pana que el otro racket estaba atrás que estaba atrás no 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 se lo echó ni ese 3 mira como me lo eché yo bueno que también le disparé en el triangulito no pero pero diviridad y de pana no me imaginé no me imaginé que esta munición fuera a ser el destrozo a un is3 no bueno vuelvo y repito le disparé en el triangulito no pero me gusta me gusta que decir la verdad que está está nos metemos no nos metemos leo nos metemos no nos metemos hay gente de gente que me quiero me quiero subir ahí arriba desesperadamente de hecho me molesta mucho estar aquí abajo pero también tengo me ido tengo me ido no vaya a ser porque siempre se ponen atrás de las priadas esta que está por aquí atrás a campearte cuando quieres subir por aquí a ver no voy a ir subiendo voy a ir subiendo y me encanta la zona me la cantas estar pendiente mira por allá vamos pero ya va uno quieto 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 parte estabilízate es que el letrerito verde no sé si se dieron cuenta el letrerito verde salen antes de haberlo destruido no sé si se fijaron ahorita me puse a percate yo dije bueno vete para la próxima voy a ver si me fijo bien en esto el letrerito amarillo de enemigo destruido salen antes de que tú de que tu munición llegue a él guau a esto le van a meter a esto y yo dije no es que este vehículo tienen que meter en este vehículo este miren yo creo que este vehículo le van a subir un peluche de verde yo creo bueno que también es como todo depende de las manos de la persona si las personas lo comienzan pero de verdad que está la munición está muy bien mejoraron esta munición era horrible antes la han mejorado bastante porque es o bueno era lo que lo es lo que era la hit de feo originalmente cuando salía que era prácticamente un toque y volaba literalmente el vehículo que tú tocabas con esto lo reventaba a ver están marcando uno por allá por allá está bueno también hay que tomar en consideración lo que acabo de destruir y allá hay un 120 de pana volvió la gloria a las itfes bueno de las itfes no esto no es itfes pero las itfes hace cinco años pónganle ustedes cinco o seis años cuando fue que salió era esto era eso era un toque y literalmente le tocabas la antena al vehículo y tú lo reventaba literalmente literalmente le tocaba la antena un vehículo con una hit de feo y el vehículo volaba mira ya está que eres y arriba no tiene caída casi no tiene nada de caída ahí sí un poquito un peluchito un peluchito para arriba peluchito peluchito que eres un S6 peluchón S6 estoy de todo seguro esto funciona más funciona más como cohete cohete sin caída que propiamente como una munición hit hit fresh propulsada básicamente se puede decir que ahora me gustaría que volvieran a toquetear los ATGM y los arreglarán sé que estoy pesado con el tema pero de verdad no se puede jugar con ellos mira ya ellos dejaron otro objeto 120 y me lo quitaron malvados está está muy muy chulo este rápido está de verdad que es muy chulo inclusive yo pensaba que no porque a raíz de jugar con con los vehículos que tienen con esta munición dígase el hontos dígase el el t114 dígase el mismo este sueco que no me acuerdo ahorita el nombre que esta munición era horripilante por lo menos para mí era era de verdad que era horripilante literalmente la palabra creo que es eso horripilante jugar con esa munición porque te daba más rebotes que las hit fes ahí viene un su 57 y hay un centurión bueno déjame lo voy a disparar a este antes que alguien le comience mire y pasó ok 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 y yo yo este yo este mío 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 y tienes que pedirlo tienes que pedirlo porque si no te las quitan que si no este es mío este es mío porque uff pero no está bien y el asunto del del la mejora de la munición más el que le puedes bueno parece una regadera de cohetes porque literalmente parece una regadera de cohetes es que esa es la obra de verdad aprovechen a jugarlo aprovechen a jugarlo porque casi seguro de que le van a meter un nerf y yo lo más seguro que va a ser de br casi seguro de que te dice viste por estar te metiendo por ahí te reventa no es que esa no existe vos no mete desecho le van a meter le van a meter un poquito más deber estoy casi 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 seguro anótenlo por ahí está en 7.0 está en 7.0 cuando vengan a ver este vehículo está en 7.3 eso me lo voy a quedar yo se me lo quedo y yo es como si tuvieras hubieras agarrado y hubieras cazado las itfes con una munición sábado es casi y al mismo tiempo le hubieras metido ahí un retruque de atgm porque es propulsado es algo más o menos así por ese estilo está muy bien está está bastante bien diría yo más bien de lo que me pedí yo dije no lo quiero jugar no lo quiero jugar no lo quiero jugar porque me va a ir horrible con este vehículo y sé que me la voy a pasar mal porque claro vuelvo y repito las experiencias pasadas con los vehículos que tenían esta munición era detestable pero cambió giro de 300 de 360 de 180 grados completamente completa y definitivamente hay una antiaérea no sé si la pueden ver que está disparando hay una antiaérea y atrás no sé si va a salir eso sumado a los a los rackets de hecho debería jugar con los rackets en estos días debería estar jugando con los rackets también porque tengo tiempo que no los juego para que vean lo que les estoy diciendo del asunto de los elásticos eso que le pusieron algunos no son elásticos son cables yo sé que son cables pero parece como si fueran elásticos que parece que estuvieran jalando el cohete para atrás o por lo menos esa es la impresión óptica que me da a mí de cuando lanza el cohete el cohete tú bien ves el elástico como si estuviera haciendo jalado y ahí es cuando ves que el cohete desciende hacia abajo pero dice bueno pero que esto es como se le pusieran una banda elástica y la banda elástica lo tuviera jalando y eso hace que el cohete cuando lo danse se desvía hacia el piso no sé si a ustedes les ha pasado o si tienen muchos de ustedes no sé si de repente no tienen a tgm todavía pero sí ya está también que dispara disparas y el cohete se va como al piso cuando dispara te tienes que como que tú mismo nivelar y colocarlo o sea no te sirve mucho a quemar ropa vamos a decir así bueno si a quemar ropa pero literalmente a quemar ropa como el racket le disparó ahorita al centurión cuando íbamos subiendo la rampa así que no le da chance al cohete a caer y se los metió los dos por la boca para asegurar y le disparó los dos dijo bueno si no va como uno va con el otro vamos a disparar los dos y tengo que jugar con ese ese racket es muy muy entretenido el que tiene los dos cohetes el que tiene uno no me gusta el que tiene uno no me gusta porque tampoco no gira no te gira él tiene que tú girar todo el rey está también tienes que girar el completamente él escondió el radar un chilca y se hace quedó ahí la batalla se termina y de verdad lo recomiendo muy entretenido este racket muy 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 entretenido recomendado ¡Suscríbete!